La verdad, echado por tierra la ley de movilidad jubilatoria no es en contra de los jubilados, sino que es a favor de evitar que el nivel de inflación y en virtud de la conformación de la fórmula jubilatoria, les termine de despedazar el ingreso a los pasivos. Y por supuesto, lo aclaré acá incluso el día que anuncié las medidas tomadas por el Ministro Caputo, efectivamente lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque por supuesto no tenemos fórmula jubilatoria, y la otra fórmula, la fórmula jubilatoria tal como la conocíamos, iba a implicar, entendíamos nosotros en el primer trimestre una pérdida de poder adquisitivo en torno al 40% y no lo podíamos permitir, porque la distorsión y la inflación hace años que nos viene despedazando, de hecho el jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy consistente. Entonces la idea es terminar con eso, por supuesto a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto, que no dependa de la firma de algún funcionario, pero claramente van a sufrir una recomposición.